Muy buenas tardes tengan todos ustedes, querida audiencia. Bienvenidos a su programa Cobranza Digital, el programa donde tocamos todos los temas relacionados a la cartera vencida de sus diferentes portafolios. El programa dirigido a directores de cobranza, el programa dirigido a dueños de financieras, el programa dirigido a todos aquellos quienes tienen algún servicio y por el cual puedan presentar alguna cartera vencida. En este programa número 19 vamos a tratar cómo hacer una estrategia de cobranza. Hemos venido hablando ya de los diferentes productos que tenemos en el mercado, de los diferentes momentos que debemos de traer conforme va avanzando nuestros portafolios. Ya hemos ido conociendo cada uno de los portafolios, las especializaciones, las carteras que requieren algún seguimiento distinto a las carteras más tradicionales. Si hubiera alguna tradicional, sería más las de más volumen. Y el día de hoy vamos a platicar cómo hacer una estrategia de cobranza inteligente. Cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta para poder decidir por dónde vamos a iniciar la operación. Cuando somos directivos de alguna empresa de cobranza o de algún banco, pues tenemos los diferentes niveles de cartera que ya hemos platicado, pero hay una estrategia global. Por lo regular, hablando de estas carteras frescas, pues tienen diferentes escalones con los cuales van a ir segmentando el portafolio, pero también por los volúmenes. Cuando ven, funciona el volumen, pero por los volúmenes es muy necesario o adecuado el poder contar con un debido análisis de nuestro portafolio. ¿Para qué? Cuando se originan los créditos, sobre todo sesgando un poquito hacia la cobranza de tarjeta de crédito, es necesario conocer el comportamiento de nuestros usuarios de tarjeta. Necesitamos saber quiénes son, dónde viven, qué edad tienen, a qué se dedican, precisamente para poder en nuestras áreas de riesgo, en las direcciones de riesgo, establecer en función a ese comportamiento que normalmente le llaman behavior escort, en función a ese comportamiento poder otorgarle una determinada línea de crédito. Es muy necesario que exista este trabajo previo en todas las direcciones, en todas las áreas de cobranza, para poder hacer una mejor recuperación y poder mantener mejores niveles de portafolio, mejores niveles saludables de portafolio, ya que si no contamos con ello, es altamente probable que se nos disparen los indicadores. Pero bien, una vez preparado este preámbulo, ya tenemos nosotros nuestro portafolio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar en nuestro día a día la dirección de todas las intensidades de trabajo que estamos nosotros por aplicar en un determinado modelo de cobranza? Es decir, vamos a segmentar de manera inteligente cartera con ciertas características de otras, separándola de otros portafolios, para que podamos dirigir bien específico, así como con una operación quirúrgica, a la gente que vamos a poner allí, al número de mensajes o de todos los diferentes canales que le vamos a meter, prácticamente, incluso con auxilio de algunos modelos econométricos que analizan diferentes variables. Entre las principales variables que muchas veces se utilizan son segmentos de saldos, continuidad de pagos, fecha del último pago, incluso poder segmentarlo por rangos de edad, poder segmentar nuestro portafolio por sexo, hay campañas o estrategias que pueden dirigirse a cumpleañeros del mes con un debido speech o con un mensaje de texto adecuado, dando cierto reconocimiento a estos deudores. Las cuentas siempre van muy de la mano con la edad del portafolio, ¿no? También ese es otro de las variables que debemos de tener en cuenta, que las cuentas que estamos focalizando tengan todas esas mismas características. Por lo regular yo recomiendo la utilización de unas cuatro o cinco variables para no tener también muchos sesgos. Una vez hecho esto, normalmente en la parte de la gestión telefónica, preparamos la campaña, ya sea por medio de una base de Excel o en algunos otros sistemas, nada más es seleccionar de alguna base los campos que vamos a utilizar. Vamos a decidir por qué tipo de herramienta, si tenemos arriba de unas cuatro o cinco mil cuentas, pues es muy recomendable que utilicemos un marcador predictivo para poder ir eliminando los tiempos muertos de nuestra gente. En algún otro programa voy a platicarles sobre las diferentes características de los marcadores, porque ni todos son igual ni aplican las mismas bondades para cada portafolio. Entonces también es muy importante saber qué tipo de marcación vamos a usar en función a los volúmenes y a los segmentos que estamos utilizando. Incluso hay estrategias que utilizan o por medio de la segmentación del sexo del deudor, pues lo mandan, ya sea si son hombres, pueden canalizar la campaña a una atención de una voz femenina o a la inversa. Si son nuestros deudores, son mujeres, lo canalizan para que lo atienda un asesor varón. Esto también genera cierta empatía emocional, que es otra de las características que debemos aprovechar en la utilización al pago. Hay veces que se sienten cómodas las mujeres platicando con una mujer sobre los asuntos o sus deudas, e incluso campañas donde focalizamos el mensaje que estamos enviando por el blaster o por el SMS, muy dirigido hacia ese mercado femenino. No pagan igual, ya en los análisis estadísticos, no pagan igual los deudores en función a su saldo, a su edad, a su tipo de producto y a sus características económicas principalmente. Entonces, cada una de esas variables es muy importante conocerlas. Entonces, aquí la primera recomendación para nuestros directivos es que desmenucen bien su portafolio, que lo analicen desde el punto de vista tanto numérico, es decir, los saldos, los rangos, como geolocalizables. Es decir, cuando también nuestra estrategia va aparejada con gestión domiciliaria, debemos hacer que la gestión telefónica focalice sus esfuerzos en las cuentas que estamos asignando a nuestra fuerza de tarea de calle. En carteras voluminosas no es tan recomendable la visita más que a ciertos segmentos importantes que son los principales que nos afectan en el portafolio. Bueno, el pago de esas cuentas importantes ayudan mucho a mover los indicadores. Entonces, deben de estar bien trabajadas, bien analizadas y bien dirigidos los esfuerzos a las cuentas que nos van a ayudar a medir o a mover los indicadores. En el caso de la cobranza fresca que no requiere tanto el canal de gestión domiciliaria, estas cuatro, cinco, seis o las que decidamos variables deben de ser bien conocidas por el supervisor, por el gerente y deben de formar parte de la necesidad del banco, que es lo que quiere atacar. Hay segmentos en la banca, en el caso de tarjeta de crédito, como fronteras que no deben de pasar. Debemos evitar que las cuentas de tarjeta de crédito crucen la barrera de los 90 días para que siga siendo un cliente cautivo del banco. Es decir, si logramos que esa cuenta sea corriente antes de los 90 días, vamos a mantenerlo como cliente después de continuar sus pagos por un cierto número de pagos sostenidos. Mucho se ha dado esto con apoyos que otorgó la banca en esta época de pandemia, donde los clientes manifestaron una incapacidad de pago, sin embargo, no querían perder su crédito. Entonces, algunos sectores o algunas bancas decidieron darles el apoyo para poder congelar con pagos más accesibles en el tiempo, dándole un plazo mayor para poder liquidarlo. Y muchos de esos clientes, después de cuatro o cinco meses, nivelaron su situación económica y volvieron a reactivar su cuenta sin perder la línea. Tal vez en el momento del congelamiento de los pagos, pues sí se suspendió el uso de este tipo de instrumentos. Pero a la fecha, muchos de ellos retomaron ya el control nuevamente de sus finanzas. En algunos casos ya volvieron a reactivar sus créditos y vuelven a mantener o a continuar la trayectoria que traían con el uso de esos créditos. Pero cuando brincan la frontera de los 90 días, en la mayoría de los casos, bueno, si no es que en todos los casos perdemos este tipo de clientes ya, aunque volvieran al día 91 a pagar todo su mínimo, incluso el total, pues la tarjeta de crédito queda cancelada. Ya no es utilizable, ya brincó una barrera importante de medición de un cliente que está o que busca estar sano en sus finanzas. Entonces, retomando nuestro tema del día de hoy, es muy importante que conozcamos, que conozcamos audiencia, cuál es nuestro portafolio. Las principales preguntas que debemos tener siempre en mente es cuántas cuentas tenemos, cuál es nuestro ticket promedio, cuáles son el 20% de las cuentas más importantes que nos ayudarían a lograr nuestro resultado, el famoso 80-20, y ver qué tipos de canales vamos a utilizar, con qué intensidad las vamos a utilizar. Y sobre todo, algo muy importante, y esto es más para las empresas que se dedican a la cobranza, cuál es el presupuesto que van a invertir en ese segmento o en esa estrategia. Si bien es cierto que, pues dentro de la banca, cuando el contact center es interno, pues lo que se busca es el objetivo de frenar la caída de la cartera. Allí, pues es un poquito más laxo el tema de los presupuestos, porque el objetivo, nuestro objetivo es bajar la mayor cantidad de cuentas y ponerlas al corriente. Pero cuando ya brinco esa frontera y nuestra estrategia ya es más una estrategia aplicada por un contact center que se dedica o que forma parte de la empresa de cobranza, tienen que cuidar ese último factor para que sus márgenes de rentabilidad no se vean afectados. Si no, pues sería tan fácil seguir las recomendaciones de meter más recursos, meter más asesores, meter muchos más accionamientos que a lo mejor sí incrementarían de alguna manera el porcentaje de recuperación, pero no lograría cubrirse todo el gasto que se está teniendo para lograr esa recuperación. Ahí se debe de aplicar esas otras variables de presupuesto. Pues bien, querida audiencia, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. No sin antes agradecerles a todos el escucharnos. Buenas tardes a los que nos oyen en vivo. Buenos días, buenas noches a los que nos oyen diferido en nuestras diferentes redes. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página, edgaracuna.com. Y nuevamente me reitero a sus órdenes y muchas gracias. Hasta el próximo. Chao.